¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Revista Cueneo. En esta ocasión les traigo unas tomas del día 6 de octubre del año 2020, en la víspera de la tradicional fiesta a la Virgen del Rosario en Cueneo, Michoacán. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días